En temas migratorios, el Departamento de Emergencias del Condado del Paso confirma que varias decenas de migrantes han sido transportados a varios estados. Esto como parte de la orden del gobernador Greg Abbott, es Stephanie Córdoba quien ha seguido de cerca el desarrollo de esta historia y nos amplía en vivo. Así es, y hace algunas horas fuimos testigos del momento en que un grupo de inmigrantes indocumentados abandonaron nuestra ciudad para dirigirse hacia Nueva York y logramos conversar con varios de ellos. Veamos. Tras un duro y largo viaje al lado de sus dos hijos y su esposa, José, un migrante venezolano, esperaba con ansia subirse a un autobús con destino a Nueva York. Vamos saliendo hoy mismo para Nueva York a cumplir los sueños. José y otros 30 inmigrantes provenientes de Centroamérica llegaron a principios de esta semana a la ciudad de El Paso, Texas, y hoy fueron enviados a Nueva York. Pues los planes, el hijo mío, el varón mayor, quiere seguir en su deporte que es el béisbol que le encanta y eso fue una de las decisiones de nosotros mismos para Estados Unidos. Este otro migrante venezolano nos contó por qué decidió abandonar su país. Pues creo que como todo inmigrante necesita salir de su país es por la situación crisis del país. Eso ya no se puede decir. Por ejemplo, en mi caso, hace un año más o menos, si no tenías para los pañales del niño, si compraba los pañales del niño, no tenía con qué comer. En los últimos meses se ha visto un incremento en el número de personas que cruzan la frontera, según autoridades locales. El transportar a los migrantes en autobuses a otras partes del país se debe a una estrategia implementada por el gobernador de Texas. El problema que yo veo es que esos camiones, yo no estoy de acuerdo, ¿verdad? Porque no están muy bien coordinados. Es algo que propuso el gobernador. El centro de oportunidad para personas indigentes también está asistiendo a familias migrantes. Hoy recibimos un grupo de 50 migrantes y estamos en el proceso de registro y también de asistencia, porque estamos intentando determinar si tendrán que quedarse más tiempo aquí. Y bueno, el juez del condado me dijo también que ha estado en contacto con la congresista paseña Verónica Escobar para llegar a una mejor solución. Viri Héctor. Stephanie, ¿se sabe al momento cuántos viajes se han realizado a la semana? Héctor, hasta el momento sabemos que solo son dos camiones con al menos 60 migrantes los que han salido de nuestra ciudad. Regreso con ustedes al estudio. Gracias, Stephanie. Estaremos siguiendo de cerca el desarrollo de esta noticia. Muy buenas tardes. Y como siempre lo invitamos para que se una nuestra comunidad digital.